Porque también allí en esta reunión, en esta mesa de trabajo, llegó una líder juvenil que ha venido trabajando en favor de las comunidades indígenas. Ella hace parte de la asociación Aso Jaguar y es Sandra Alfonso, quien llegó para decirle también a la Procuraduría y a las autoridades unas verdades que son ciertas aquí, de cierta medida, en el departamento del Guaviare. Ella habló también con nosotros y esto fue lo que nos dijo. Me parece ilógico lo que está pasando, ¿por qué? Porque ¿cómo vienen a decir que no tenían conocimiento de lo que está pasando? Por Dios. Si no solamente nuestros niñas y niños indígenas son los que están viviendo el tema de violación, el tema de consumo de sustancias psicoactivas o incluso la alta tasa de suicidios. También son nuestros niños mestizos, nuestros niños campesinos. Me parece ilógico que siendo un territorio que muy poco tienen focalizado y muy poco les interesa saber qué pasa con este territorio, digan que les aterra saber que hay índices de violación, índices de tasas de muerte, índices de tasas de nutrición.